Si sufrís de caspa y no lográs que mejore, quedate mirando este vídeo. ¿Estarás usando el shampoo adecuado? ¿Se tratará realmente de un cuadro de caspa o será otra patología? La caspa, o pitriasis capitis, es una condición que afecta a prácticamente la mitad de la población del mundo. Varía en severidad y suele afectar más a varones que a mujeres. Es más frecuente en adolescentes, adultos jóvenes y personas mayores de 50 años. La caspa produce picazón, inflamación y descamación del cuero cabelludo. Está estrechamente relacionada con la dermatitis seborreica, se la considera una forma leve de la misma enfermedad. Y su severidad puede variar según el paciente. Si bien todos conocemos lo que es la caspa, ¿alguna vez te preguntaste por qué se produce? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Existen factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen a la aparición de la caspa. Dentro de los factores intrínsecos podemos mencionar, por ejemplo, cambios a nivel de la flora que vive normalmente en nuestro cuero cabelludo, a la inmunosupresión, sea por, por ejemplo, enfermedades sistémicas o cuadros de estrés muy severos, a la predisposición genética, a los disbalances hormonales, entre otros. Los factores extrínsecos, por su lado, no son la causa de la caspa, pero pueden contribuir a que ésta aparezca. Les puedo mencionar con factores extrínsecos a, por ejemplo, la mala higiene del cuero cabelludo, que lleva a la acumulación de sebo, y al uso excesivo de productos para el pelo, como por ejemplo, los sprays, las ceras, las cremas para peinar, etc. En nuestro cuero cabelludo, no se horroricen, viven hongos y bacterias que forman parte de la flora habitual de nuestro cuerpo. Sí, sí, dije que viven hongos y bacterias. Estudios demuestran que la caspa se produce cuando hay un disbalance en la proporción de estas poblaciones que colonizan normalmente nuestro cuero cabelludo. Es decir, cuando un microorganismo crece y gana espacio por sobre los otros. Pero, ¿por qué sucede esto? Se postula que esto podría deberse por ciertas cuestiones intrínsecas del paciente, como por ejemplo, ciertos grados de inmunosupresión, predisposición genética, o cuestiones que todavía no logramos entender completamente. Pero, ¿cuál de estos microorganismos que tenemos viviendo en la cabeza interviene en la aparición de la caspa? Un hongo. Como dije antes, en nuestra piel y en nuestro cuero cabelludo conviven hongos y bacterias, que en condiciones normales, es decir, cuando están en equilibrio, no generan ningún tipo de alteración a nuestra piel o cuero cabelludo. Cuando una de estas poblaciones crece de manera desmedida por sobre la otra, es que pueden ocurrir cuadros como este. En esta patología nos interesan los hongos del género Malacesia. La verdad es que hay muchas especies descriptas. Estos hongos colonizan partes del cuerpo ricas en sebo, el cual utilizan para subsistir. Es decir, los podemos encontrar en el cuero cabelludo, en la espalda, en el pecho, en la cara, etc. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero ¿qué tienen que ver los hongos con la caspa? Si bien estos hongos están presentes en el cuero cabelludo de todos nosotros, incluso en el cuero cabelludo de aquellos que no sufrimos de caspa, hay que mencionar que en algunas personas la cantidad de estos hongos se ve aumentada. Como dije antes, esto sería por cuestiones intrínsecas del paciente, que podrían verse agravada por factores extrínsecos. En condiciones normales, el hongo se encuentra en la superficie de nuestro cuero cabelludo viviendo de nuestro sebo. En los pacientes con caspa, el hongo está aumentado en cantidad y no solo se encuentra en la superficie del cuero cabelludo, sino que también se interpone entre las capas del estrato córneo, la parte más superficial de este. Es entonces que nos complica la vida. A raíz de esto, se desencadena un proceso inflamatorio a nivel del epidermis, que llevará a que se produzca la caspa. La caspa. Como les mencioné antes, el sebo es indispensable para que estos hongos puedan sobrevivir. Personas con mayor cantidad de sebo en el pelo tendrán más material para que este hongo crezca y sobreviva. El hongo metaboliza al sebo generando diferentes compuestos que resultan irritantes, lo que desencadena la inflamación a nivel local. Si el hongo aumenta, también aumenta la inflamación. Además de haber inflamación, a nivel del epidermis, también aumenta la cantidad de células que la componen. Es decir, aumenta el número de queratinositos. Estos aumentan el número en respuesta a la inflamación. Aumenta entonces el turnover celular y se ve alterada la correcta diferenciación de estas células. Todo esto lleva a que se formen cúmulos de células que se aprecian como escamas o caspa. La composición lipídica del epidermis también se ve alterada, lo que contribuye al proceso inflamatorio. Todas estas alteraciones llevan a que se vea alterada también la función de barrera de la piel al nivel del cuero cabelludo. Si, no solo sufrimos de la descamación típica y molesta de este cuadro, sino que también se nos vea alterada la función de barrera. Esto hace que la piel del cuero cabelludo pierda más agua y se vea más susceptible a agresiones exógenas y a los daños producidos por el hongo. Ahora bien, ¿tenés descamación en el cuero cabelludo y crees que puede llegar a ser caspa? Dejame que te explique cómo darte cuenta si lo tuyo realmente es caspa. Estos cuadros se caracterizan por presentar picazón en el cuero cabelludo, descamación, eritema, es decir, un cuero cabelludo colorado. Y en algunos casos se puede acompañar de caída del cabello. Si sufrís alguna de estas manifestaciones, a lo mejor estás sufriendo de caspa. Ahora sí, la razón por la cual están viendo este video. ¿Cómo se trata la caspa? Hay diferentes principios activos que podemos utilizar para mejorar nuestro cuadro de caspa. A estos principios activos los podemos clasificar en diferentes categorías. Primero, tenemos a los antifúngicos. Estos nos ayudan a disminuir la cantidad de hongos que tenemos a nivel del cuero cabelludo. Dentro de esta categoría tenemos al famoso ketoconazol, al piritionato de zinc, al aciclopiroxolamina, al piroctonolamina, entre otros. En segundo lugar tenemos a los queratolíticos. Estos son principios activos que nos ayudan a desprender y eliminar la caspa. Al mismo tiempo ayudan a mejorar la penetrancia de los antifúngicos. Dentro de este grupo tenemos al ácido salicílico, alcoaltar, al sulfuro de selenio, entre otros. Y después tenemos a los reguladores del sebo, como por ejemplo la isotretinoína. ¿Qué opciones de champúes ventalibres les puedo mencionar para tratar su cuadro de caspa? Tenemos al champú de Ducre, con ciclopiroxolamina y piroctonolamina. Tenemos al Dercos, champú anticaspa de Vigy. La opción para cabello normal a graso, que tiene ácido salicílico y sulfuro de selenio. Tenemos la opción también para cuero cabelludo sensible, con ácido salicílico y piroctonolamina. Tenemos al Nutradeica, champú para caspa grasa de Isvin, con piroctonolamina. Tenemos la versión para caspa seca, también con piroctonolamina. Tenemos al Zignation, champú también de Isvin, con piritiona de zinc. Tenemos al Head & Shoulders Clinical Solution, con piritiona de zinc y sulfuro de selenio. Tenemos al Kerium, champú anticaspa de la Roche-Posay, con ácido salicílico, LHA y piroctonolamina. Tenemos el Dermo Capilar, champú gel anticaspa de Eucerin, con piroctonolamina y Climbasol. Y en algunos países tenemos un champú de neutrógena con coaltar, que se llama Therapeutic Shampoo Extra Strength. Si el tuyo es realmente un cuadro de caspa y no responde a estos champúes venta libre, probablemente se vea beneficiado con el uso de champúes que puede indicarte tu médico dermatólogo. Existen champúes que se venden bajo receta, justamente para los casos de caspa que no responden a estos champúes habituales. Champúes con ketoconazol al 2% son muy útiles para tratar estos casos. Si ya probaste todos los champúes venta libre y ninguno funciona, y tu caso se trata realmente de un cuadro de caspa, lo mejor es que veas a tu dermatólogo para que te asesore respecto a este otro tipo de champúes. ¿Qué recomendaciones puedo darte para que tengas en cuenta para tratar tu cuadro de caspa? Lavá frecuentemente tu pelo para evitar la acumulación de sebo. A la hora de lavar tu pelo con un champú anticaspa, asegúrate de hacer hincapié en el cuero cabelludo y no en el largo del pelo. La raíz de este problema se encuentra justamente en el cuero cabelludo, por lo que enfocarte en el largo del pelo no tiene mucho sentido y no brindará muchos beneficios. Además, ten en cuenta que estos champúes pueden resecar un poco el pelo. No utilices recetas caseras para eliminar la caspa que puedas encontrar en internet. Muchas de ellas son riesgosas y pueden irritarte o lastimarte el cuero cabelludo. Si vas por tu cuarto o quinto champú anticaspa y el cuadro no mejora, ¿sabías que tu cuadro podría deberse a otra patología y no tratarse de un cuadro de caspa? ¿Qué? ¡Mamá! Existen cuadros dermatológicos que pueden producir descamación a nivel del cuero cabelludo y simular un cuadro de caspa, como por ejemplo el eczema o la psoriasis. Si llevas varios meses probando diferentes champúes y tu cuadro no mejora, lo mejor es que consultes con tu dermatólogo para que te haga un correcto diagnóstico y te diga con certeza si tu cuadro es realmente un cuadro de caspa. Si te gustó este video por favor dale un like y compartilo, comentame acá abajo en los comentarios si sufris de caspa y qué champú utilizaste. No te olvides de darle un like a este video y suscribirte a mi canal, también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. No te olvides de seguirme en Instagram, me puedes encontrar allá como arrobasimón.scarano. Y yo los veo en el próximo video.